Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos en el EcoAlpha 2 barra Zulugol 001. Ahí salió el chico, aquí, aquí, aquí atrás mío. A ver si sé dar vuelta esto, les muestro del otro lado. No, no me da la opción. Así que bueno, se los voy a mostrar así. Acá tengo la estación montada, estuve llamando en 20 metros, con el dipuelito. Y bueno, hay muy poca actividad, está muy rara la frecuencia, pero como sota, está muy bien. Acá en este pico que hay ahí, es la señal de división de Zaragoza para este lado, Soria para el lado de la nieve. Y ahí se ven las montañas, un valle, infinidad de molinos. Hasta donde da la vista hay molinos. Pero para este lado la tierra ha cambiado muchísimo. Si lo comparan con los otros videos, pero sí que se ve bien, es precioso el lugar. Bueno, pues nada, voy a seguir haciendo radio. Hasta luego.